Es una resolución de la autoridad de aplicación de la cual depende la empresa que es el Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat que hace lugar a un pedido de parte de la empresa de poder aplicar un ajuste tarifario que ya había sido aprobado a finales del año 2018 y que se debía aplicar en dos tramos durante el año 2019 de los cuales se aplicó un único tramo, quedó pendiente de aplicación este otro tramo y ahora la autoridad de aplicación, como mencionaba, da lugar después de que durante el año que estamos finalizando, el 2020 por la pandemia no hubo revisiones y ajustes tarifarios que se pueda aplicar a partir del primer bimestre del año entrante que sería el 2021. ¿De cuánto es el porcentaje y sobre qué ítem se aplica este incremento? Bueno, es del 32% y se aplica concretamente sobre el metro cúbico que es la unidad patrón que rige la tarifa de la empresa y este metro cúbico también el impacto, como la tarifa de la empresa tiene un subsidio también del gobierno provincial, depende de acuerdo a los consumos y a los rangos hay cinco bandas tarifarias que tiene el servicio de la empresa de acuerdo a en qué banda se ubica cada usuario y también si tiene consumo medido o consumo presunto va a ser, digamos, se va a traducir en el importe que va a tener que abonar a partir del caso de la ciudad de Santa Fe, el primer bimestre, el vencimiento opera en los primeros días de febrero porque corresponde a los meses de enero y febrero del año entrante durante más de un año y medio no ha habido actualización tarifaria y por eso la empresa, de acuerdo a los aumentos que ha tenido en sus costos operativos o sea, la asistencia que ha recibido del Tesoro Provincial estaba solicitando poder disponer de este aumento ya otorgado y aprobado